Hola, muy buenas de nuevo. Esto si hacemos un pequeño remember. Como hablan los pijos de Youtube, estos los influencers. Si recordamos, coño, en castellano, si recordamos el año pasado, Malta sacó una edición de Caballeros del pasado. Una edición que, bueno, se refrenda este año, continúa este año, con la segunda edición que vemos aquí, que directamente vamos a ir viendo poco a poco, bueno, como son las condiciones. La caja que vais a ver aquí, como podéis ver, es del Banco Central de Malta. La edición de esta pieza la ejecuta Germanian Mint. ¿Vale? Como podéis ver, hay una disposición de la caja a quedar tipo atril, es decir, una exposición frontal queda montada. ¿Vale? Y bueno, ya veis el interior y en el interior quedaría el certificado de autenticidad que vemos aquí. ¿Vale? Ya después hacéis una pausita y eso, y ya veis como se... bueno, pues hay distintas opciones para el montaje de la caja, interior, exterior, que la pieza quede por dentro, por fuera, como os dé la gana. Eso ya es cosa vuestra. La pieza es extraíble. ¿Vale? Vamos a echar un vistazo un momento a las condiciones de la pieza. Vamos a ver. Voy a aportar esto un segundo. Que es mucho cacharro. Primero vamos a mirar las condiciones de la pieza en el certificado de autenticidad. Os lo voy pasando un poco por delante, después ya sabéis, si queréis hacer un... una pequeña pausita, pues hacéis una pausita vosotros para echar un vistazo a las condiciones. La leyenda, la explicación de los guerreros, de dónde salen las armaduras, por qué, las imágenes, etcétera, etcétera. Bien, vamos a lo que numitrmáticamente más nos interesa, que es que es una pieza que viene con un valor facial de 5 euros, del año 2022, 38,6 milímetros, una onza de plata de calidad BU. ¿Vale? Como podéis ver ahí abajo, la tirada tiene un límite de unidades de 15.000 unidades. de 15.000 piezas, de 15.000 monedas. Vamos a devolver ya a su lugar correcto el certificado. Ya os digo que todo tiene su posición. Bueno, pero ya lo hago después, porque esto es una... cuando es nuevo es una jodienda. Y aquí tenemos la pieza. Como podéis ver, al igual que el año anterior, un grabado excepcional, buen relieve, buen juego de brillos, buen grabado. Y un reverso con el escudo de Malta, pues a mi modo de ver, uno de los mejores reversos probablemente en moneda que existan sea el de Malta, por la cantidad de elementos que componen el reverso. ¿Vale? No es que sea lo más bonito del mundo, tenga una enseña brutal. En este caso, además, se lo han metido dentro de un escudo que está sustentando, no sé si veis la figura en la parte posterior, un guerrero, una armadura. Es buenísimo, es muy bueno. El detalle de esta pieza es buenísimo. Y básicamente es lo que tenemos. 15.000 unidades, como os decía, las calidades que habéis visto, 38,6, plata pura, 3,103, 15.000 unidades, viene con certificado, con COA, el certificado de electricidad, el COA, viene con su expositor, genial. Es una pieza genial que además no, pese a todas las condiciones y lo bonita que es, no es que se dispare tremendamente en el precio, no. Se mantiene relativamente con medida dentro de los, de las piezas de este tipo y de estas, de estas cantidades. Bueno, os traigo pronto algunas novedades, alguna cosa rarilla también para que veáis y alguna serie para disfrutar de ellas, de series completas que también, completándose mejor dicho, que siempre es bueno ver la colección completa incluidas las últimas piezas. Bueno, pronto más.